Hola, yo soy Chef David Yanke y hoy les quiero mostrar una receta para hacer hongos en témpora y pues una de mis recetas favoritas para que salga bien crujiente y por supuesto delicioso de sabor y pues vamos a cocinar. Para nuestra receta de hoy vamos a usar hongos frescos recién coleccionados ayer de hecho. Donde nos encontramos siempre cerca debe de haber un bosque. Hongos hay por todos lados en el mundo en ciertos tipos por supuesto de árboles, no en todos, pero son alrededor de todos los continentes tenemos lugares donde fuimos encontrando hongos. Yo aquí vivo en el centro de México, en el corazón de México en un lugar semi-desiático, hay puros nopales, huizaches y mezquites alrededor de mí, pero a una hora y veinte minutos está la sierra de Guanajuato y hay unos bosques de encinos y ahí encuentro muchas variedades de hongos comestibles. Por supuesto hay que saber cuáles vamos a consumir y cuáles no. Hay más de dos millones de hongos conocidos, hay un porcentaje muy pequeño, se usa gastronómicamente porque algunos pueden ser muy tóxicos, algunos pueden ser muy desagradables, algunos no obtienen algún valor culinario y pues un porcentaje muy pequeño se comen y hay que saber cuáles porque se puede confundir en la sección y puede ser muy peligroso en este caso. Por supuesto hay muchos guías y libros que podemos encontrar y usar para llevar al bosque o para revisar la casa porque pues son tantos hongos que es imposible que vas a encontrar todos del bosque en un libro solamente, ¿no? Y un libro solamente no ayuda, hay páginas de científicos, hay de, vamos a decir, sitios donde uno puede consultar incluso o revisar. Yo lo que hago mucho trabajo también con los locales que es importante porque ellos saben por sus ancestros, cuáles se comen, cuáles han coleccionado y te enseñan y poco a poco vas aprendiendo aumentando más variedades a lo que vas a coleccionar, ¿no? Este, aquí tengo bastantes, como pueden ver, ahorita es apenas empezando la temporada, temporada es normalmente como entre julio y entre, pues termina aquí en México como hasta diciembre en algunos lugares en todos los bosques donde hay pinos, ensinos o robles o esos tipos de habos vamos a encontrar hongos. Podemos encontrar los mismos tipos de hongos en Canadá, en Estados Unidos, como en Europa, como tal aquí en México, como los clásicos pochinis, los morillas, chantarell. Hay muchos tipos comestibles de los top hongos del mundo y aquí los tenemos también en México. Y pues es bueno si salgo uno porque son muy ricos. Hongos frescos tienen una química humana y natural que es el glutamato. Cuando los deshidrato, desarrollan otra química, el insonato, que es otra química umami, que es, vamos a estar hablando de estas, son los cuatro sabores en un sabor. Lo que tienen, entonces, incluso, como por ejemplo, ahorita es temporada fresca, selecciono muchos, las corto en rebanadas, las seco en el sur o en deshidratador y así tengo mis hongos durante todo el año y incluso las muelo como polvo para usar como un consomero de polvo vegano, vegetariano, completamente natural, ¿no? Hongos son muy saludables, mucho sabor y siempre tienen más sabor a los silvestres como las que vienen de granjas, por supuesto, porque no tienen la tierra, la lluvia, todo el convivio, ¿no? O sea, entre la naturaleza, porque pues un hongo es básicamente la fruta del árbol, ¿no? Que es el volteado, porque el hongo realmente está abajo, ¿no? La raíz de él. Y eso es muy interesante, como es como la internet del bosque, ¿no? Porque se conecta con todo, tienen convivio con otros seres y también ayudan también en el bosque que las cosas se incorporan otra vez con el bosque, en cierto modo, es la función de los hongos, ¿no? Entonces, pues ya la hora es de hongos. Hoy se trata un poquito de, pues, que puedo cocinar con él y, pues, quiero enseñar ahí una rica receta y, pues, en general recomiendo que, pues, es un hobby muy bonito, es muy sano en nuestra casa con eso y, como digo, nos da opciones de obtener hongos que normalmente no encontramos así nada más en las tiendas y, pues, también de mantener esos sabores umami en nuestra casa durante todo el año. Antes de cocinar, tenemos que limpiar los hongos, especialmente cuando viene en el bosque porque probablemente van a tener tierra. El hongo, gran porcentaje es agua, entonces queremos cuidarlo para que no se echa pere, que no se dañe durante la limpieza. Hay unos hongos como este tipo de coral acá que son, pues, muy delicados, ¿no? Si lo meto yo el agua, se echaría pere luego, luego. Incluso el agua hace daño si les quiero yo lavarlo antes de meter el agua parado, ¿no? Hay que siempre lo último y ahí recomiendo cortan con un cuchillo pequeño la tierra y todo, los partes que se tienen que cortar y si no es necesario, usan un trapo, mojanlo y vayan limpiando, lavándolo con el trapo, las superficies que están así como de tierra, ¿no? En este caso, por supuesto, los tamaños, variedades, todos pueden cambiar, como aquí tengo unos pochinis que encontré, aquí son otros tipos de boletos que podemos encontrar. Algunos de esos, si los cortamos, se queda la misma color como está y algunos hongos incluso pueden cambiar de color. Por ejemplo, esta acá, que tiene como una piel babosa que incluso se puede jalar, quitar, algunos lo hacen, a mí me gusta, pero si fijan, se pinta azul. Si lo corto ahorita la carne rebanada, fíjense, es amarillo y fíjense cómo se va a poner ahorita en un momentito porque el ácido está reaccionando con oxígeno, eso es normal. Después eso va a desaparecer otra vez y se va a volver otra vez del color que estaba como amarillo, ¿no? Eso es normal, algunos hongos lo hacen, eso no significa que sean malos. Esto aquí es el boleto frosty, que es muy rico, de hecho tiene sabor limón, ¿no? Hay hasta hongos que son dulces, que se pueden usar para postres o para hacer aguas, o sea, es increíble, de hecho, este tema, pero bueno, hay que limpiarlas así y pues vamos a hacer esto y después vamos a enseñar cómo cocinar con ellos. Y ya está. 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 Voy a cortar los hongos en medio y a lo largo, para mantener la presentación bonita, agrego los otros insumos y lo dejo marinado. El sal bajará un poco de líquido de los hongos y se hace como más húmedo afuera y absorbe más de esos sabores. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Espero que les gustó, que les sirvió. Todas las recetas vienen abajo del video. Y en caso de que estén contentos con mi pequeño video, por favor, dan un like o suscríbete a mi canal. Yo soy Chef David Yanke. Hasta pronto.